como namos raza coronera por ahí un saludo por ahí a toda la raza que está por ahí en la página de acordeonistas 100% y los que están que se suscriben aquí a mi canal ya como les dije ya tengo las las tengo playlist de todas las escalas por ahí están en orden para los que tienen acordeón de sol está un playlist por ahí de la acordeón de sol para los que tienen acordeón de fa también está el playlist para los que tienen acordeón de fa y también para los que tienen acordeón de mí esta próxima canción que voy a hacer es ahorita garza originalmente está grabado en un acordeón de sol en el tono de si bemol y actualmente los sobre los los envasores la tocan en vivo ya en un acordeón de de fa en la escala de si bemol pero en esta ocasión la voy a sacar en la gente que tiene acordeón de mí la voy a sacar en el tono y la escala de la mayor así que la voy a sacar un poco diferente en cuestión de los adornos pero la esencia o más o menos este más o menos va a ser muy similar y se puede tocar igual que en la versión original este especialmente para mi estudiante aquí que está en Houston Texas a gustavo un saludo para él y a su familia toda la gente por ahí de Guanajuato y de Querétaro toda la gente que escribe aquí al canal y pues de una manera me manda saludos o aprende poquito de lo que uno está haciendo aquí para ustedes como siempre en tiempo normal y después en tiempo despacio y esta esta canción la voy a hacer un poco facilona no muy difícil para que si la puedan aprender ya después saco la versión original y se me hace que ya la tengo ahí no estoy seguro pero como quiera vamos a ver vamos a darle en tiempo normal luego en tiempo despacio vamos a hacer otra vez vamos a hacer otra vez y como les digo esta no es la versión original o el tono original pero aquí la saqué más o menos a un estilo donde se puede distinguir y se pueda tocar bien bien y se escucha más o menos bien y no muy difícil para la gente que va empezando bueno comienza así a todo lo que hice en la introducción en la parte primera todo va a ser este jalando para afuera por mientras Vamos a hacer Trata de hacer los trineos lo más que se pueda Tampoco no exageradamente Pero Pero este No más Lo escuche bien Aquí hagas un poquito de trineo Poner este y este Trata de hacer Esa es la primera parte Luego va Puedes hacerlo así Simple o Ya sale pa' que chilla Puedes hacerlo así Puedes hacerlo así Este es el tiempo normal Como tiene que escuchar Vamos a hacerlo despacio Puedes hacerlo así Una vez más despacio Esa es la parte Una de las partes Que destine mucho La canción Hay que sacarla bien Ahí me estaba fallando Pero es que se me hace difícil Explicarlo despacio Llego va Llego va Hace ese Rasbala los dedos 1, 2, 3, 4 Caes aquí 1, 2, 3, 4 Por estos 1, 2, 3 Vamos a hacer Trabaja esos Y no sabes de ese movimiento todavía Trabajalo varias veces para que lo hagas Trabaja los dedos Y básicamente Esa es toda la introducción Y ahorita vamos a hacer el adorno Que yo le puse Que yo no inventé Pero pues Un adorno un poquito más fácil Quizás no más fácil Pero Para que lo aprendan ustedes Tengo un trago aquí Vamos a ver El adorno va a ser Lo voy a dividir en dos partes La primera parte va a ser La segunda Va a ser la primera parte Aquí lo voy a hacer Vamos a resbalar estos dos Caer aquí Comienza a hacer este botón Estoy utilizando estos tres dedos Nomás para estas posiciones Que estoy haciendo ahorita Trabajalo a hacer este botón Siren Trabajalo a hacer este botón Esa es la primera parte del adorno, la primera, de la introducción. Y luego la segunda parte es... Recuerden que el adorno también es todo jalando para afuera. Tienes que hacer una acción rápida para que se haga. Estoy utilizando estos dos dedos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!